¡Buenos días mis amiguitos y mis amiguitas! ¡Bendiciones a todos! ¡Feliz viernesito! Y el cuerpo lo sabe. Vamos hoy a hacer un vlog. Déjame presentarme con los amiguitos nuevos que se me están suscribiendo a mi canal. El canal de Guasa es un canal variado. Guasa lo mismo cocina, que comparte su vida, que comparte su buen humor. Y siempre los espero en el próximo video. Y el próximo video es este, que es un vlog. Bueno mis amores, ¿saben qué? Que os cuéltese que yo les dije que me quedaba pendiente hacer el patio para acá atrás. Voy a chapear todo esto acá. Voy a chapear todo esto aquí, todo esto aquí, todo esto ahí. Y así hacemos ejercicio. Déjame recoger manguera. Ya yo me pongo ya estas gafas ya porque yo para chapear me pongo gafas y tapabocas. Tengo que buscar el tapabocas. Recoger manguera. ¿Dónde veneno me habrá dejado la... Me habrá dejado... Miren lo que veneno está haciendo. Está haciéndolo en las tardes. Tardes, 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 tardes. Tengo que recoger manguera. Porque está toda ida de ahí. Bueno, estoy esperando a Jesús que ya le dije ya que se aliste. Para que venga para acá afuera. Voy a buscar la chapeadora. Que me la tiene metida ya en el rincón aquel, en el rancho ese, veneno. Para empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, ahora dejé a Jesús. Miren todo lo que es chapeado. Yo divido por parto. Un pedazo para él, un pedazo para mí, un pedazo para él, un pedazo para mí. ¡Coge el pasillo! ¡El pasillo! Bueno, mis amores. Ya hemos terminado. Y entonces, como no voy a caminar en la caminadora, estoy cansada. He sudado muchísimo. Y lo que hice fue una espesa. Hice una espesa y un tictó. Un tictó al lado de... De... Al lado de la chica asiática. Anda cargando un galón de... De esto que tengo yo aquí de agua en el Primo. Anda cargando un galón de agua de esto. Lleno de agua. Escarranchar así y subiéndolo. ¡Que me agarre a mí! ¡Para botar mi... La matriz y todo para afuera! ¡De eso nada! ¡Muchachos! Si yo, 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 yo cuando tengo mi... Cuando estoy en mis días, estoy que pa' que... Con unos dolores que... Y con una abundancia. Entonces, cuando hoy venga otra vez... Yo cargo eso y pa' el hospital de cabeza. Yo lo hice al lado de ella, pero yo lo que hago es coger mis pesitas y ya. Como que decir, ni muerta lo hago. Oye, Messi, yo... Me llevo a Jesús pa' que me ayude a cargar eso en Walmart. Y bueno, hay días que cuando él está en la escuela... Yo tengo que ir y llenarlo y yo cargarlo. Pero yo lo cargo como un bebé. Yo no lo tengo que... Escagranchar así pa' hacer pesa con eso. De eso nada. No, hombre, no. Se me jode mi matriz. Se me jode mi matriz. Ay, mis amores. Ahora son... 11.52. Casi, casi. Estamos llegando a las 12. ¿Te vas a bañar tú ya? ¿Ya hiciste las pesas? Entonces no vas a caminar. Porque hiciste... Porque tú daste mucho chapeando y eso. Jesús tampoco va a caminar. Lo que hizo fueron las pesas de él. Que las pesas de él sí son grandes. Las mías no. Las mías son esas chiquitas de 5 libras. ¡Hombre, no! Ya yo no estoy pa' eso de... De que cargar un balón de agua de eso. Eso son 5 galores que trae ese grande, ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque sí. 5 galores pa' Pa' yo... Y escarranchado aquí. Ay, tal loco que se me va a tomar mi matriz pa' abajo. Cada cosa. Ay, cada cosa. Bueno, mis amores. Ahí voy a preparar ya... Mientras que Jesús se esté bañando... Voy preparando el lonche, desayuno de nosotros. Y después entonces... Me voy y me baño yo. ¡Jesús! Te lavas la cabeza con el champú azul. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, aquí estamos... Estoy ya con el... Preparando el desayuno, lonche. Mío y de Jesús. Estoy tostando primero los pancitos. Que le pongo aceite de oliva un poquito. A la plancha. Ay, déjame coger el... El de eso. Migo, el tenedor. Entonces, este va a ser el mío. Le pongo jamón. Le pongo jamón. Jamón de pavo. Le pongo queso. Jesús no... También le puse más. Porque como Jesús no come ensalada ni huevo. Este huevo es para mí. Jesús no lo come. Esta ensalada es para mí. Para ponerle a mi sándwich. Yo voy a tomarlo con jugo. Y Jesús lo va a tomar con cofí. Se le pone... Yo le pongo su lechita. Porque como ya no está tomando tanta leche. Y a él le gusta. Le pongo esta cantidad de leche. Lo otro de cofí. Y le voy a endulzar. Él se endulza con esplenda. Él se endulza con esplenda. Porque ya él está como yo. Pura dieta. Este es nuestro desayuno lunch. Y nos tiene que quedar todo sabroso. Que va a ser nuestra primera comida. Esta es la de Jesús. Ya yo la tengo aquí. Lista. Yo no porque yo me pongo menos jamón. Porque yo me pongo... Porque yo voy a acompañar con el huevito. Le voy a poner al sándwich mío. Le voy a poner lechuga. Le voy a poner tomate. Pero él no. Como él no come vegetales. Ni ensalada. Nada de eso. Y por supuesto me voy a tomar mi jugo. Rico, 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 rico. Rico, rico, rico. Vamos girando. Vamos girando. Bueno, mis amores. Son la una y media. Son la una y media. Y me tengo que ir un momentico a donde... Al Airbnb que yo limpio. Porque ahora las tres van a entrar. Y entonces... Que yo lo tengo limpio y todo. Pero... Voy a dar un... Un check-in. A la situación. Nos vemos. Miren, mis amores. Ya salí de ahí de... De... De aquí que vine a chequear aquí el... El Airbnb. Y... Estaba todo limpio. Pero yo vengo a chequear primero. Miren. Qué chulada de casita. Dije, déjame grabar a los amiguitos. Miren. Qué chulada de casita. En estas casas se puede vivir. Miren. Pero qué grande. Lo que no sé cuánto cuesta. Ah. Estas casas llegar y plantarlas en un terreno. Miren. Un mini portal. Un mini portal. Uy. Qué buenas están. Pero qué grande. Qué grande. Qué grande. Estas están. Yo de fresca entre aquí. Esto es un lugar que las hacen. Ay. Pero yo voy a ver igual. Qué precio tiene. Esto es un lugar que las hacen. Miren. Miren aquella. Qué grande. Yo creo que aquella está más grande que esta. Qué chulada. Qué chulada. Dios mío. De casa. Ay. Pero para allá atrás. Mira cómo hay. Pero tendré que pedir permiso. Voy a venir un día a pedir permiso. Para si me dejan. Qué chulada de casa. Desde el caja parqueado. Y mismo con la ventana para abajo. Pero aquí no hay nadie. Qué clase de ruido. Pero aquí no hay nadie. Allá adentro es donde quedan los talleres que la hacen. Oh. Pero esta está todo cerrada. ¿Y dónde está el frente de esta? Para mí que estas se las van a llevar. No. No sé. Yo no sé. Para mí que no. No sé. Déjame no estar diciendo para mí. Porque yo no me lo sé. ¿Dónde está el frente de esta? Oye. Esta sí está grande. Esto es. Esto olvídate. Mírala. Acá. Mírenla acá. Qué chulada. Uy, uy, uy. Esta sí está grande. Ay. No me gusta meterme porque si hay. Oh no. Miren. Esta tiene hasta puesta y todo ya puesta. Miren. Uy. Qué grande está. Pero no voy a entrar porque está muy oscuro. Y si hay algún animal o algo. Ay, ay, ay. Esta sí. Pero esta vaya. Esto es directo. Igual por dentro. Está igual por dentro lo que más grande que aquella. Más grande que esta. Oh, el frente de esta está por acá. Atrás y no pude entrarme. Qué chulada. ¿Cuánto costarán? Esto es un lugar aquí que las hacen. ¿Cuánto costarán? Miren. Con sus techos de zinc y todo. Está súper, 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 súper. Los dejo porque va a doblarse aquí unas rastras. Bueno, mis amores. Parece que vienen de lejos a buscarla. Porque aquí Ocala. Allá atrás donde las hacen. Vienen de lejos a buscarla. Porque saben qué. Ese, ese rastra o, o como le digan, camión, como le digan. Dice, tiene chapa de Alabama. Así que son gente que vienen a recoger aquí. Sabe Dios para dónde. Sabe Dios para dónde las hacen. Para dónde las mandan. O por, eh, ah, por encargo. Tiene que ser por encargo, pienso yo. Porque están, que es una chulada para vivirla. El que tenga un terreno, esto es mejor que un trailer. Esto es mejor que un mobihon. El que tenga un terrenito, pum, la pone y listica. Esto es mejor que un mobihon. Tremenda casita. Y aquella está inmensa. Me quedé fría. Aquella está súper, súper, súper. Inmensa, 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 inmensa. Aquella. Y para allá atrás estoy mirando que se pasa la reja, la cerca. Y ya te pasas para allá atrás, que debe ser el Guarejau. Veo que hay una súper grande, como pintada de blanco, color así, bella, así, blancuzo, así. Y aquello está, que es un primor. De aquí se ve que debe ser un primor. Es la compañía. Una compañía que las hace. Portable. Yo pensé que nada más que las hacían de chiquitica para patio. Porque hace tiempo que yo sé que esto está aquí. Pero yo las veía chiquitica para patio. Para guardar, para estoraje. Pero ahora esta súper casona, yo no la sabía que ellos la hacían aquí. Ya esto ya no es estoraje. Esto es una casa. Esto es para llegar y ponerla y plantarla. Ya esto no es estoraje. Esto es una casa. Ajá. Bueno, me voy porque tengo... No sé si puedo ir hoy a Walmart, pero sí tengo que hacer otras gestiones. Tengo que poner la cena, que no la he puesto. Tengo algo adelantado, pero no todo. Así que no se ve. Bueno, mis amores, cogí por aquí por las 40. Porque saben qué, que me voy a llegar un momentico al Ross. Me voy a llegar un momentico al Ross. Para... Me voy a dar un pequeño giro en la cámara ahora que estoy aquí en el semáforo. Me voy a llegar al Ross porque me di cuenta que necesito como un perfume para veneno, como que para trabajo. Porque para salir tiene perfume. Pero para trabajar, echarse en la mañana, para irse al trabajo y estar oloroso. Y cuando venga del trabajo, que se bañe, se vuelve a echar ese mismo perfume. Que es un perfume baratico que yo compro King Ross para él. Súper, trato de buscar uno barato que huela rico. Y entonces también ese le sirve para los dos. Yo compro perfume para los dos. Ya Jesús hace años que se pone el perfume de su papá. Entonces voy ahora a comprar un perfume. Si puedo, compro dos. Vamos a ver los precios. Vamos a ver cuál es el que hay. Para entrar aquí al Ross y comprar el perfume. Ah, y de paso unos jabones. Acuérdese que veneno no se baña con... Con... Body Wash. Veneno se baña con... No se baña con... Ehh... Jabón... Líquido, jabón gel. No se baña. Él se baña con jabón de barra. Entonces... Ehh... En eso estoy. Comprarle jabón de barra. Le voy a comprar y yo uso los de... Y a él le gusta los de aquí de... De Ross. Eso. Ehh... Ya. Los jabones y el... Y el perfume. Solo eso. Entonces como me escamino voy a llegar. Lo siento, tengo que hacer más cosas, pero... Ehh... Ya me escamino. Ya doble por aquí. Y ya tengo ya que llegar aquí, meterme y salir y ya. Así que los dejo. Bueno mis amores. Acabo de llegar de Ross. Ustedes saben que yo le dije que era un rapidín. Miren. Compré este perfume. En... Euphoria. De Kavis Plain. Encontré solo dos jabones. Porque los otros dos jabones tenían un olor que yo sé que a veneno no le gusta. Porque a veneno le gusta que huela bien. Huele bien rico. Y estos tabaquitos les encanta a veneno y a Jesús. A Charcy. Les encanta. Sí, a Jesús le encanta. Mi mamá dijo, oye, a Jesús. Entonces para mí, eh... Las brochas estas para pintarles. Mima, eso es perfume. Es perfume tabaco. Escucha para allá para mi mamá. Saludos, Dios amiguito. Hola. Dice que como Jesús va a fumar eso. Y no había visto. ¿No tienes especulado? No. Dios mío. No, esos perfumes les encanta a veneno y a Jesús. Sí, es el tabaco. Entonces este se lo voy a dejar a mi cuñi para el regalo de los padres junto con otra cosita que le tengo comprado. Y ya. Entonces le pongo este en la bolsita de mi cuñi con otra cosita que yo le compré. Y me compré yo para mí. No me iba a comprar nada, pero bueno, me hacía falta este cintico. Miren. Y esta brochita. Bárbara. Esta de esto de brochita que yo estoy... Voy a botar las viejas que tengo ahí y voy a comer esas nuevas. Ya eso es todo. Eso es todo. Ajá. Yo no sé. Yo tenía que ir a Walmart hoy y ya no puedo ir. Ya se me hizo tarde ya. Déjame coger la cámara. Ya se me hizo tarde. Bueno, espero que hayan visto todo. Voy a guardar. Métanme esto aquí en la bolsa misma para meterlo para allá arriba, para la cama, para aquel cuarto. Y ya después ponerlo en su lugar porque los jabones después los pongo para el baño. Esto lo pongo después para mi closet. Donde va el cinto. Entonces mejor lo pongo ya en mi cuarto. Y ya está veneno allá afuera ya. Ya llegó veneno. Mi mamá llegó del trabajo y corrió por aquí un rato. Y ahí está Jesús jugando. Y ahí está jugando. Y vi la Walmart, pero yo no sé ya. Ya yo creo que no, no voy a ir. No voy a ir ya. Tengo frijoles hechos de ayer. ¿Y qué es lo que me quedaba hoy por hacer? Ay, le dije a Jesús que iba a hacer unas zanahorias. Jesús quiere zanahorias. Y yo también. Solamente zanahorias hervidas con sal. Voy a ver si me queda quinoa. Porque si no, entonces sí me tengo que salir a buscar quinoa. Sí, a mí me queda quinoa para hoy. Para mí y para Jesús. Voy a picar unas zanahorias. Miren qué buenas están. Una zanahoria. Las voy a pelar y las voy a poner el vil. Las zanahorias. Voy a hacer quinoa. Y tengo frijoles negros hechos. Y voy a hacer unas chuletas. Unas chuletas. A mí me queda de comer. Voy a hacer unas chuletas de puerco ahí a la sartén. Así que voy a poner todo temprano. Temprano ya. Voy a ir picando la zanahoria. Para ponerla. A lavarla. Y ponerla. Y así estamos. Óyeme, mija. ¿Vieron? ¿Vieron las casitas? ¡Qué chulada! Fría me quedé. Yo pensaba que ahí solo hacían casitas de patio. Porque yo siempre veía casitas pequeñas. Pero ahora me fijo y ya lo que hay son zangas. Casas de vivienda. ¡Ay, Dios mío! Eso con un terrenito. Mira. Compran un terrenito barato en un lugar. Porque es que las casas están cada día más caras. Compran un terrenito. Y mandan, encargan una casa de esa y la plantan ahí. Listo. Me parece que es mejor que comprarse una casa. Ya es mejor ya. Como están las casas. Me parece que se van a ahorrar muchísimo dinero. Me parece a mí. Ahora no sé. Me voy a preguntar a mí cuánto vale. El lío de que el pozo que hay que ser. Que tienen que poner electricidad. Esas casas le tienen que poner adentro todo. Forrarla con chirrón. Ponerle la fibra esa de... ¿Cómo se llama la misma eso? La fibra esa que va dentro de las casas para el calor. ¿Eh? El insulado. El insulado ese. Que es la fibra esa. Tienen que comprar insulado de eso. Tienen que forrarla. Yo no creo. Yo creo que comprando un terreno. Yo creo que comprando un terrenito económico. Buscándolo. Un terrenito económico. Y comprando una de esas casas. Y llegar y plantarla. Y después entonces. Prepararla por dentro. Yo creo que te gastas menos. Que comprarte una propiedad como están ya. Hoy en día. Pero los bancos. Yo banco. No. El terreno le pide el préstamo al banco. Y la casa esa. Pues ya tienes que tener un dinerito. Entonces para que la compres cash. Porque el lugar ese no es. Ese lugar es una compañía. O sabe Dios. Si esa compañía dará financiamiento. Donde yo las vi ahora. Puede ser que dé financiamiento. El lugar ese que las hace. Que las vende. Porque el banco no te presta ni para el mobijón. Ni para ese tipo de casas. No, no, no. Yo sé. Que los bancos no prestan para mobijón. Ni para ese tipo de casitas. Ni para ese tipo de casitas. Yo sé que no prestan. Los bancos no prestan para eso. Los que prestan. Son los prestamistas independientes. Acuérdate si yo tuve el mobijón ese. Cuando vivía allá abajo. Que compré. Aquella vez. Y para completar el dinero. No me alcanzaba el que tenía el cash. Y me prestó un prestamista. Un dinero independiente. Lo digo que esa gente. Si los intereses se suman. Si. Yo pagué los intereses con él. Bastante alto. ¿Y los intereses son altísimos? Del poco dinero que me prestó. Para completarle el dinero mío. Que me faltaba para mobijón aquella vez. ¿Y los bancos en eso son altísimos? Si. Si son altos. Pero ni modo. El que tiene un dinerito guardado. Y compra esa casa al cash. Esa casita al cash. Pues. Los bancos si te prestan para terreno. Para terreno si. Que yo pagué para alguien. Por un lado. El eso. Para el otro. Para el otro. Para el otro. Cuando vengan a vengan los casas. No. Eso. Eso es depende. Yo te estoy diciendo. Que eso es depende. Eso es depende. El dinero que tengas en el banco guardado. Cash. Y depende. Porque. Te pueden prestar para un terrenito. Pero tienes que tener el dinero para comprar. La casa. La casita esa. Y. Y. Para hacer todo lo otro. La instalación. Para todo. Y si te compras un terreno. Tienes que hacerle. Ponerle pozo. Una compañía a pagar. Tienes que la electricidad. Pero. Necesita dinero. Si. Necesita dinero. Si se necesita. Un dinerito guardado. Si se necesita. Con cuatro pesos no se va a hacer. Con cuatro pesos no. Pero si se necesita. Ay mis amores. Bueno. Y ahorita viene mi mamá. Se fue a bañar. Porque ella vino del trabajo directo acá. Y. Ya tengo el arroz listo. Que lo va a comer mi mamá. Y. Con veneno. Jesús y yo la quinoa. La tenemos lista. Estamos en el lobo. Tengo una zanahoria hervida. Como ya les dije. Ya están hervidas. Piqué. Un tomate que me quedaba. Y. La lechuga. Eh. Abrí esta. Eh. Esta latica. Porque el problema es que yo iba a comprar natural. Pero. Se me olvidó. Pero ahora cuando vaya mañana. Voy a comprar natural. Y. Eh. A mí me gustan. Yo las combino ahora con la zanahoria. Con el tomatico. Porque miren. Ya. Me quedaba un solo tomate. Ya tengo todo esto pelado. Y me quedaba este. Ya tenemos todo esto pelado. Aquí ya no hay. Mmm. Ensalada ni vegetales. Mañana es que se compra. De ensalada y vegetales. Y de fruta. Porque no tengo para los jugos. Y entonces. Pero. A mí me encanta esto. Esto se llama remolacha. Y. Entonces ya estamos esperando. A. A que estén. Las chuletas de puerco. Con aceite de oliva. Como yo. Ahí preparándole. Ahorita le pongo el poco cebo. El. El poco de ajo. El poco de cebolla. Y. Eh. Ah. Y voy a calentar. Eh. Frijolitos. Frijolitos negros. No sé si mi mamá los querrá. Pero Jesús si quiere. Que yo le pongo un poquito. Eh. Arriba de la quinoa. Él se lo pone. Yo le pongo en el pozolito. Y él. Se lo pasa lo que él quiera. Y. Y yo también me como mis poquitos. Mis dos cucharaditas de frijoles. Con la quinoa. Y. La chuletica. Jesús solo no come. Como ya le dije. Ya estos vegetales. Pero él si va a comer. Dice que zanahoria. Porque ya le ha comido zanahoria. Y quiso que yo le inviera un zanahoria. Con la quinoa. Y la chuleta. Y esto es para nosotros. Porque a mi mamá. Si come. Le encantan los vegetales. Las ensaladas. Y entonces. Allá está veneno. Miren. No salgo porque tiene música. Está veneno con su trabajo. Está lejos. No van a ver. Pero hay música. Y por eso no puedo salir. Así que. Me voy a despedir. Me voy a despedir de ustedes. Ya son las 6.20. Y mientras que se está haciendo las chuletas. Porque para ver si ya las 7. Ya mi mamá está al venir. Ya se fue a bañar. Y entonces. A ver si ya. Mientras que se están haciendo las chuletas. Porque la tengo aquí en medium. Para que se cocinen bien. Que es lo que falta. Se comerá a las 7 de la noche. Se cenará a las 7 de la noche. Se comerá. Como dicen. Hay gente que dicen cena. Otros dicen comida. Está bien. Lo que digan. Lo que digan está bien. Voy a ir. Voy a terminar ahora. Para. Para subirle ahora el blog. Este blog. Este blog. Para subirlo. Venlo hasta el final. Voy a picar la piña. Porque así nos vamos a comer. Unas rodajitas de piña. Después de la comida. A mi mamá le gusta. La. Como es. No tengo dulce hecho. Pero veneno. Si tiene ahí. Un poquito de dulce de leche. Eso. Eso. No sé si mi mamá lo querrá. Pero bueno. Y para ir para mi mamá. Y yo por lo menos me voy a comer. Yo me como unas piñitas. Así de piña. ¿Ves? Y guardo la mitad. Porque. La otra mitad la hago jugo. Porque yo también le pongo piña. Cuando tengo piña. Le pongo piña. Si no tengo melón. Le pongo piña. Ustedes saben. Lo que aparezca. Lo jugo. Lo que no le pongo. Es frutas muy dulces. Pero la piña. Si le pongo un pedacito. Tampoco una piña entera. Entonces. Mis amores. Muchísimas gracias. A todos. Bendiciones. Que pasen un lindo. Y feliz weekend. Muy bendecido. Y un feliz weekend. Fin de semana. Y. Y regálenme el like. No se vayan sin darme el like. Para que YouTube me promueva. A los nuevos que se están suscribiendo. Un beso grande. Y para los que están conmigo. Desde que empezaron conmigo. Un besote más grande todavía. Y hasta el próximo video.